Lo que tiene la guerra es que llega para arrasar la vida, para enfermar el pecho y dejarlo sin aire. Así pasen 80 años. Año 2018. Alguna vicnieta se pregunta por qué. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Tiraña en la memoria. 30 lunas, una fosa común y un pasado por investigar. Tiraña en la memoria.